Hace ya bastante tiempo que a lo lejos yo te miro No hay segundo que no piense cuánto es que yo te admiro Tu belleza y sencillez es lo que más me enloquece Pensarás que soy un loco si es que pido que me beses Y es que tan solo quisiera formar parte de tu vida Será que el siempre motivo de todas tus alegrías Con quien pases buenos ratos diferentes Cada uno diferente cada uno Eso tenlo por seguro tan solo quisiera ser Poder lograr ese ser que tras cada madrugada Un lindo amanecer a tu lado permanezca Siendo más que una promesa que todo diferente Será tras cada que anochezca y perdona mi torpeza Pero en verdad yo quisiera contigo una vida entera Tratarte como princesa diferente al resto piensa Como es que en poco tiempo te has convertido plenamente En dueña de mi cabeza Y yo quisiera ya tan solo ser Esa persona que te va a querer Y jamás soltará de tu mano Y que siempre, por siempre te cuidará Y yo quisiera ya tan solo ser Esa persona que te va a querer Y jamás soltará de tu mano Y que siempre, por siempre te cuidará Quiero ser único en tu vida amor Yo quiero amarte día con día y sentir tu calor Porque si es mi reina, mi princesa es lo que anhelo yo Tenerte siempre, yo quererte es lo que ansío yo Los días pasan, yo te miro y te imagino aquí Cierro mis ojos e imagino que vendrás a mí Juzgaré forma en estos días de acercarme a ti Y tal vez con suerte una sonrisa y me digas que sí Cada mañana me levanto y solo pienso en ti Yo te imagino y mi corazón se quiere salir Estoy enamorado Nunca me había pasado Es lindo imaginar la vida junto a ti En un futuro felizmente amándonos así Solo espero que tú me digas que sí Y yo te juro que te haré muy feliz Yo te haré muy feliz Yo te haré muy feliz Yo quisiera ya tan solo ser Esa persona que te va a querer Y jamás soltará de tu mano Y que siempre, por siempre te cuidará Si tomas de mi mano a donde vayas yo te sigo Acepta tú mis brazos quiero servirte de abrigo Moriría y volvería si un beso tuyo consigo Me encantas y sin duda te pienso en cada suspiro Sonríes, sonrío y me pongo nervioso Pues nunca había encontrado un angelito tan hermoso Agradable, linda, tantas cosas que te admiro Como el brillo de tus ojos que hace que me sienta vivo Anda pequeña, fíjate en mi corazón Donde llevo plasmado tu nombre en cada rincón Cuando te veo venir, el sol se asoma Y cuando pasas junto a mí me hace volar tu aroma Robas mi atención desde que te vi Cada noche cuando sueño siempre estás ahí Y es así descubrí que cuando yo te miré Te vi, pensé, soñé y me enamoré Y desde aquella vez dije como tú ninguna Y las ganas de estar a tu lado siguen, se acumulan Pues me siento feliz, motivas mi sonreír Mis ojos se dedican para admirarte a ti Yo te confieso que quisiera ser Tu dulce pensamiento en cada amanecer Quiero escuchar tu voz que me hace estremecer Escuchar tu voz que me hace estremecer Y yo quisiera ya tan solo ser Esa persona que te va a querer Y jamás soltara de tu mano Y que siempre, por siempre te cuidara Y yo quisiera ya tan solo ser Esa persona que te va a querer Y jamás soltara de tu mano Y que siempre, por siempre te cuidara Y jamás soltara de tu mano